Hoy el 18 de abril es el Día Mundial de los Monumentos y Sitios y estamos con nuestro periodista Donato Hannover en la Ciudad del Alto. Donato, te escuchamos. El primer monumento del Alto es este, el Monumento a Sagrado Corazón. Altopata se lo conocía en 1925, acá en la Ciudad del Alto. Y el primer monumento se ha elegido, el Sagrado Corazón, como el encomendador de todas las personas que subían de la Hoyada Paseña hasta Altopata. Y la gente subía, se encomendaba que tengan un buen recorrido por el Alto, su paso a Viacha o hacia Oruro. Y del mismo modo encomendaban su retorno a la Ciudad de la Paz. Es así como se ha elegido con ese fin el primer monumento al Alto. Hoy en día ya queda cercada la plazuela que está alrededor del monumento por motivos de seguridad. Pero hubo un monumento en que mucha gente venía acá e inclusive se alquilaban binoculares, juegos didácticos como bicicletas y triciclos para niños alrededor. Pero ahora este monumento poco a poco está quedando al olvido y oculto entre los edificios o las casas de tres, cuatro pisos que se van erigiendo alrededor, Paul. Bueno, uno de los monumentos, uno de los sitios recordados y queridos por todos nosotros. Esto en la Ciudad del Alto, pero Víctor Hugo Rojas se encuentra en la Ciudad de la Paz. Víctor, coméntanos dónde te encuentras. Bueno, en pleno Prado Paseño, en este paseo, lo que ustedes están viendo es el monumento a Cristóbal Colón, que ha sido puesto en este lugar en 1926. Va a tener ya 100 años, en un par más, quizá menos. Así que este monumento ha sido traído por las colonias italianas en una forma de agradecer a nuestro país por el tiempo que se los ha acogido en nuestro territorio. Siendo que, pues a los 100 años, al centenario de la fundación de nuestro país, deciden hacer este regalo por cómo se los ha acogido tanto a italianos y españoles debido a lo que ha sido la guerra. Entonces, al recibirlos acá, en forma de gratitud, es que regalan este monumento que está hecho en base a mármol blanco, una piedra bastante dura, difícil de trabajarla. Y, pues, dan la figura a Cristóbal Colón y desde Italia lo traen a nuestro país. Pero, en los últimos años se ha sufrido la controversia, más con la figura de la descolonización. En 2018 ya sufrió protestas, pintarrejeo, y en el 2021 la vandalización, un martillazo en la nariz a la imagen, ha desportillado esta figura y, adicionalmente, le han echado pintura en aerosol. Es una tristeza porque las colonias italianas han regalado en forma de la descolonización de nuestro país, precisamente. Bueno, gracias, Víctor. Ahí está, vemos nuestros monumentos, tanto en la Ciudad del Alto como en La Paz. Hoy, un día importante, 18 de abril, Día Mundial de los Monumentos y Sitios. Justamente, para ampliar sobre este tema, nos acompaña Marcelino Osco, jefe de la unidad Taller de Restauración La Paz, y también conmigo, Jimena Ausa, que es técnica especialística de la Escuela del Taller de Restauración de la Ciudad de La Paz. Ambos, muy buenos días, bienvenidos, un día importante para todos nosotros. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, a resaltar. La importancia de nuestros monumentos, pero también el cuidado que debemos tener. Exactamente, nosotros, como Escuela Taller de Restauración La Paz, somos los que hacemos la parte de conservación y restauración de estos monumentos. Cuando mostraba acá a Cristóbal Colombo, justamente nosotros tenemos ya proyectado, ya planificando para la parte del reintegro de la nariz y como también toda la parte del conjunto escultórico y hacer la parte de restauración con los estudiantes. Nosotros estamos ya formando 15 años estudiantes en este campo que es la conservación y restauración en diferentes talleres. Entre ellos tenemos la parte de construcción, la parte de metales, la parte relacionada con madera, talla y carpintería. Entonces, con ellos trabajamos y, como les digo, vamos a estar ya dentro de un par de un poco más, vamos a tener ya listos, restaurado lo que es la, en este caso, el monumento a Cristóbal Colombo. Jimena, ¿cuál consideras que es el área en la que debemos trabajar como bolivianos? Porque los monumentos debemos cuidarlos, no solamente la autoridad, sino también los ciudadanos. Así es, gracias, gracias, buenos días a todos. Sí, efectivamente, en este día que es tan importante, porque es un día internacional en el que se conmemora precisamente la importancia que tienen los monumentos y los sitios a nivel mundial. Desde 1983 se está conmemorando a través del ICOMOS, que es una instancia internacional que ve la protección del patrimonio a nivel mundial. Se festeja este día precisamente para recordar a toda la población el derecho que tiene de poder disfrutar del patrimonio. Ahora, ¿qué pasa con estos monumentos? Algunos están descuidados, otros incluso sufrieron de vandalismo, ¿no? Efectivamente, y gracias por hacer mención a este acto vandálico que ocurrió precisamente con esta escultura de Cristóbal Colombo, en la que con estos actos vandálicos, estas muestras de odio, de racismo, de un desconocimiento total de lo que significa el patrimonio, se han vandalizado estas piezas y en la actualidad, obviamente, corremos el riesgo de que siga pasando. Hay una intolerancia social, cultural tan importante, tan dura que lastima a toda la sociedad y que hace que se demuestren estos actos de odio ante monumentos culturales, patrimoniales, que no tienen, digamos, estos actos vandálicos se demuestran así, ¿no? Y somos una metrópolis con muchísimo turismo y, pues, mucha gente viene acá a sacarse totos, a disfrutar justamente de nuestros paisajes. No solamente cuando nosotros salimos a la calle nos sentimos identificados, sino también la imagen que vamos a dar a la gente del exterior. Marcelino, quiero enseñarte un par de imágenes que tuvimos, nos llegaron, reporteros al día también, de Andrés de Santa Cruz, que está justamente por la zona de Aranjuez, ¿no? Por amor de Dios, me indican. Ahí está. ¿Qué pasa acá? Porque entendemos que las lluvias hicieron un desastre natural. Exacto. ¿No es cierto? Pero también vemos basura, vemos un poco de descuido de nuestras áreas verdes. Sí, estaba aquí en San Francisco, de ahí lo llevaron ahí, pero nosotros ya, antes que había todos los problemas climáticos, nosotros ya hemos hecho la intervención, estaba prácticamente aquello pintasbajeado, nosotros hicimos como escuela-taller la intervención hace como cinco años. ¿Han identificado algunos monumentos en los cuales hay que realizar trabajos? Tal vez de manera rápida nos pueda... Sí, muy rápida. Nosotros tenemos un cronograma de intervenciones principales dentro de esto, como conservación preventiva justamente por el vandalismo que existe, por el pintasajeo generalmente o en el caso de algunos destrozos que han realizado. Nosotros dentro de este cronograma vamos a ir haciendo la intervención, en el caso de Plaza Murillo, por ejemplo, todo el conjunto escultórico que tienen las musas, todo eso, cada año los realizamos como escuela-taller. Y también hacemos la parte de lo que es Cristóbal Colón, este último estuvimos haciendo lo que es la... en la Plaza Avaroa, por ejemplo. El 8 de marzo también tuvimos ciertos actos en el cual se dañaron algunos monumentos. Imagino que están preparando entonces un cronograma de actividades. Tenemos cronograma de actividades, justamente nosotros trabajamos con la cooperación española, la ESITE, ellos son los que financian convenio con el gobierno municipal, y de esta manera vamos formando estudiantes que son aquellos, aquel ejército que va a ir haciendo la protección de ese patrimonio. Esperamos que en el tiempo también jóvenes que acudan a la escuela para poder formarles dentro de este campo lo que es restauración. Y de manera voluntaria, nosotros cuidemos a nuestra ciudad, ¿sí? Levantemos la vista, lo dijimos antes, dejamos de estar acá con el celular, levantemos la vista, sintámonos orgullosos. Ayude usted también a ser un agente de cambio, a decirle a su compañero, a su colega también, ¡Ey, no bote basura! ¿No? Y empiece a querer estos monumentos. Hoy un día importante, 18 de abril, el Día de los Monumentos y Sitios. Muchas gracias a nuestros invitados. Nosotros tenemos muchísimo más aquí en Al Día de tu Día.